Nos sentíamos muy seguros de que lo que hacíamos lo hacíamos muy bien, pero con Trayectoria Mega, ¿qué tuvimos? Eso acompañaba metodología. Detrás de Trayectoria Mega viene una serie de valores como el networking, el reconocimiento que empieza uno a tener en su región. Son unos aportes muy buenos que solo a través del esfuerzo que hacen las cámaras de comercio logramos nosotros en las pymes vivir. Pienso que Trayectoria Mega te deja definitivamente bases claras sobre las cuales puede uno realmente decir crecimiento sostenible porque tenemos la metodología para alcanzarlo.